Bienvenidas y bienvenidos a nuestra séptima sesión asíncrona en la que veremos cómo delimitar el tema y plantear nuestro problema de investigación. Como sabemos, en nuestro curso vamos a realizar una investigación bibliográfica que tendrá como producto final un artículo de revisión de la literatura. Pero acerca de qué vamos a investigar y cuál es el punto de partida de toda investigación. Esto tiene que ver directamente con el tema y el problema de investigación. En la primera unidad vimos cómo y dónde buscar fuentes de información académicas y elegimos algunas primeras fuentes relacionadas con un tema de interés general. Ahora estamos en momento de poder afinar ese tema sobre la base de esas primeras fuentes consultadas. Esto va a implicar que el tema debe acotarse o delimitarse para que pasemos de un interés general a un tema más específico. El tema de la investigación es el asunto que ésta aborda y no debe confundirse con el título que finalmente tendrá el documento o trabajo con el que comunicaremos nuestros resultados. Como se ha indicado, delimitar un tema significa acotarlo, ponerle cotos o ponerle límites. Así pasamos de un tema que es muy general a un tema que es específico. Para facilitar el proceso de delimitación debemos considerar al menos tres tipos de límites. En primer lugar, los límites temáticos que tienen que ver con especificaciones puntuales acerca del tema. Así, por ejemplo, si mi tema es violencia de género, yo podría acotarlo diciendo impacto de la violencia de género, causas de la violencia de género, alcances de la violencia de género. Al agregar estas especificaciones temáticas, estoy haciendo que el tema sea un poco más específico. En cuanto a los límites espaciales, se trata de los marcos geográficos, territoriales, institucionales o poblacionales. Así, por ejemplo, yo podría hablar de impacto de la violencia de género en personas de tal o cual espacio geográfico pertenecientes a tal o cual población o institución. Estos límites deben establecerse en función de la información disponible. Lo mismo ocurre con los límites temporales, que nos van a indicar cuáles son los marcos o rangos de tiempo que normalmente se van a establecer en periodos de años. También deben establecerse en función de la información disponible. Pues si no existe información disponible, por ejemplo, para el tema violencia de género en la provincia X del país tal en el año 2021, no podremos desarrollar esa investigación porque no hay información para ese año. Entonces, el límite temporal y también el espacial debe establecerse en función de la disponibilidad de información. Como vimos en la primera unidad, el problema de investigación es el punto de partida de cualquier investigación académica o científica. Este problema expresa un vacío en el conocimiento, algo que requiere ser abordado y resuelto a través de un proceso investigativo. El problema debe ser planteado y debe ser formulado. El planteamiento del problema requiere un sustento que haga evidente cuál es el vacío que el problema apunta a resolver, en tanto la formulación es la enunciación del problema en una pregunta. El planteamiento del problema es una explicación clara y fundamentada que haga evidente cuál es el vacío en el conocimiento o la situación problemática que requieren ser abordados. Para construir este planteamiento del problema es necesario consultar las fuentes de información para tener evidencia de cuál es la situación problemática, cuál es la necesidad que requiere ser abordada. El planteamiento se presenta en la forma de un texto explicativo que debe contener todas las citas directas o indirectas que resulten necesarias para construir esta explicación. Por otro lado, la formulación del problema es la enunciación de éste a través de una pregunta. Pregunta que debe expresar de forma precisa y clara el vacío en el conocimiento o la situación problemática que se pretende abordar. Pero no todas las preguntas constituyen un problema de investigación. En cambio, todos los problemas de investigación sí deben formularse en la forma de una pregunta. Esta pregunta que constituye la formulación de nuestro problema debe estar directamente relacionada con el tema delimitado. Es decir, ningún aspecto del tema debe quedar fuera del problema y al mismo tiempo la formulación de éste no debe añadir aspectos o consideraciones que no estaban incluidos en el tema. Resolvemos lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes temas contiene una delimitación temática, temporal y espacial? Si revisamos las cuatro alternativas, veremos que la que corresponde a lo que se acaba de plantear es la cuarta, la D, donde se indica efectos psicológicos del confinamiento. Ahí tenemos una delimitación temática. No solo se habla del confinamiento, sino de los efectos de éste a causa de la pandemia. Además, se indica una población en una ciudad, en los estudiantes de una universidad privada. Y se indica una delimitación temporal durante el año 2020. El otro ejercicio interroga por cuál de los enunciados podría constituir la formulación de un problema. De los tres enunciados que vemos ahí, solamente el B está expresado como una pregunta. Por lo tanto, solo ese podría constituir un problema de investigación. Sintetizando los temas vistos en esta sesión, tenemos que el tema es el asunto que se aborda en la investigación y no debe ser confundido con el título. El tema debe tener delimitaciones temáticas, espaciales y temporales. Por otro lado, el problema de investigación expresa el vacío en el conocimiento que la investigación pretende resolver. Debe estar planteado a través de una explicación de la situación problemática y debe formularse como una pregunta.